¿Qué tal? Muy buenos días. Reciben un truco de parte de Chef Holístico. Muchos me conocen como Phil Vegan. Hoy les vamos a hablar un poquito acerca de... de lo que viene siendo la piel. Hace unos días que me hice un colónico, exactamente hace 10 días. Empecé a notar que mi piel se estaba mejorando y varias personas me han hecho el comentario que mi piel se ve muy humectante, que se ve muy bien, que se ve saludable la piel. Pues esto nunca lo había comentado antes, pero quiero que sepan que tengo 25 años polarizando a la luz del día, bajo rayo del sol. Como ustedes pueden ver, aquí estamos polarizando un vehículo que esta es mi profesión por 25 años. Pero antes de esos 25 años estuvimos en las cocinas, en donde hay muchos contaminantes, está uno expuesto al calor, a la grasa, a muchos contaminantes. Cuando uno sofríe con un sartén y tienes que flamear el alcohol y todo eso, ¿verdad? Entonces, eso pues tiene mucho que ver en el aspecto de la piel, ¿no? Entonces, 25 años trabajando en el sol y nunca hemos utilizado ningún bloqueador de sol. Ya que es contraproducente, muchas personas no lo saben, que los bloqueadores de sol son fatales. Entonces, cuando tú pones un bloqueador de sol, no le estás permitiendo a tu organismo, a tu piel, que ellos hagan lo que naturalmente ellos saben hacer por su propia protección, o sea, por la propia protección de tu piel, de tu cuerpo. Entonces, lo único que utilizo, que tengo alrededor de dos años, es aceite de olivo extra virgen al alto vacío. Me lo pongo en la cara, nada más. Pero, lógico que tiene que ver muchos factores aquí para poder tener una piel que se vea saludable, que se vea fresca. Entonces, pues, llevo un régimen de vida, pues, lo más sano posible, sobre todo en mi alimentación. También, comemos bastantes frutas y tomamos bastantes licuados y super smoothies con super foods, o sea, con super mega nutrientes. Además de eso, también hacemos ejercicio y nos exponemos al sol, pues, gran parte del día. Además de eso, tenemos ya alrededor de dos, tres meses, perdón, cuatro meses ya haciéndonos el cepillado de la piel, pero para eso haré otro video exclusivamente sobre los beneficios del cepillado de la piel en seco. Entonces, solamente les quería comentar esto sobre la piel. La piel viene siendo el reflejo de cómo está prácticamente nuestro intestino, ¿no? Entonces, uno de los órganos más grandes, en este caso, viene siendo, pues, entre el intestino y la piel, uno interno y el otro externo, pero simplemente tu piel viene siendo el reflejo de cómo estás internamente en el intestino, en el estómago. Entonces, también tomo bastante agua y constantemente estoy sudando en mi trabajo, ya que estoy en los rayos del sol. Entonces, son varios factores que determinan que tú tengas una piel saludable, pero, vamos, 25 años trabajando en el sol. Nunca he usado algún bloqueador de sol. Yo estoy de un pequeño pueblo de Zacapostepec, Guerrero, perdón, soy de un pequeño pueblo de Zacapostepec, Guerrero, en México, y mi padre fue campesino por muchos años y lo que me daba cuenta es de que, pues, la gente utiliza manta y utilizan sombrero. Hay personas que toda una vida en mi pueblo trabajaron de campesinos en el sol, desde amanecer hasta anochecer, y nunca utilizaron un bloqueador de sol. Pero nunca se ha habido, nunca ha habido una persona que haya tenido problemas de piel o que haya tenido un cáncer en la piel. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Será porque han usado algún bloqueador de sol? Así es. Pero reciben un saludo de parte del chef holístico. Y no olviden, también les quiero recordar que Hugo Robin estará en Santana, California, el domingo 25 de octubre, de 10 de la mañana a 12 de mediodía. Si hay alguien que le interese, acudir a ver al mejor nutriólogo, y me atrevo a decirlo, mejor nutriólogo de Latinoamérica. Es un nutriólogo funcional. No es como cualquier otro nutriólogo que, vamos, se refleja en ellos, ¿no? Que realmente predican lo que enseñan. Entonces, Hugo Robin es una persona muy funcional. Los invito a que nos acompañen este domingo, 25 de octubre, en Santana, California. Para las personas que quieran asistir, llámenos al 714-271-9660. Próximamente estaré subiendo el video sobre el cepillado de piel en seco. Que Dios les bendiga y que tengan un excelentísimo día.